Bienvenidos a otro espacio de Aprendiendo a Ser Feliz. Muchas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Queremos agradecer a la gente porque se comunica realmente de una forma muy respetuosa. Los mensajes que recibimos son muy agradables y muchas gracias por eso. Muchas gracias. Y a aquellos que no les gustan algunas cosas, también muchas gracias. Porque nos hacen mejorar, nos hacen ver cosas distintas. Hay algo muy importante con respecto a eso, con respecto a las cosas que nos molestan y nos hacen sacar de quicio a veces y nos hacen sentir mal. Muchas, mucha gente debe haber escuchado o está escuchando o está viendo o leyendo, principalmente en las redes sociales como es el Facebook. Algunas frases como esa que dice somos el espejo o en nuestro mundo es nuestro espejo. O lo otro dice las personas que están del otro lado son nuestro espejo. Y es muy importante saber muy bien el concepto de eso. Está bueno entenderlo porque hay algo que nosotros no aprendemos desde niños. Nosotros nos empiezan a corregir las cosas y nos empiezan a molestar cuando nos corrigen. Al ser humano no le gusta que le corrijen, no le gusta que le digan consejos, que le den consejos ni que lo corrijan. Pero cuando comenzamos a recibir esas correcciones, principalmente de los maestros, los profesores y toda la gente de la educación, nosotros nos molestamos. Nos molestamos y eso va creciendo cada vez más. Se va haciendo cada vez más molesto. Y uno llega a rabiarse y a molestarse mucho de causar algún malestar físico, te agarras un dolor de cabeza, llegas a tener problemas de depresión, no sé. Hay muchas causas por las cuales nosotros nos molestamos y nos enojamos cuando alguien nos dice algo que quizás fue con una intención de lastimarnos, de hacernos daño o que quizás no. No. La semana pasada estuvimos justamente pensando en eso y viendo el video del caballo, ¿se acuerda? Que estuvimos viendo eso. Pero hay algo muy importante. Cuando uno comienza a tomar conciencia de que el mundo que nosotros vemos afuera es lo que nosotros tenemos adentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, cuando comenzamos a ver eso y que es algo que se refleja simplemente, lo que nosotros pensamos es lo que reflejamos. Y cuando viene alguien y nos dice, por ejemplo, que venga alguien y me diga ¡Ay, Laurita! ¡Qué gordita que estás! Seguramente, seguramente, es porque yo lo pienso así. Porque yo estoy marcando para afuera lo que tengo adentro mío. Está buenísimo admitirlo. Pero duele mucho al principio porque hay gente que pasa cosas muy grosas y que le duelen mucho, muchas cosas muy grosas y que en este momento se debe estar sintiendo muy molesta por lo que estoy diciendo. Pero que en realidad es así. Lo que vos tenés en tu mente, lo que tu mente ha ido alimentando durante tanto tiempo y tantos años y tanta cosa que has vivido, eso es lo que reflejás afuera. Lo reflejás, lo ves. Entonces, si vos pensás, si yo pienso que estoy gordita, va a haber mucha gente que va a venir y me va a decir que estoy gordita. No hay otra. Si yo quiero cambiar eso, bueno, tengo que cambiar mi pensamiento. Cuando yo cambio mi pensamiento, empiezo a reflejar afuera otras cosas. Es muy sencillo. Lo único que hay que empezar a aplicarlo en la vida de cada uno. Entonces, cuando me miro al espejo y digo, Lauri, qué flaquita que estás, va a venir gente y me va a decir, qué flaquita que estás. ¿Por qué? Porque uno está transmitiendo afuera lo que tiene adentro, en sus pensamientos. Que eso se conecta con la ley de atracción, que es lo que atraemos a nuestra vida y que es la conexión con otras leyes que después vamos a ir agregando. Pero esto es muy importante saber de que no te tenés que enojar ni molestar porque lo que pase afuera te moleste. Todo lo que te moleste, todo lo que te moleste de afuera es porque en realidad vos lo tenés en tu mente. Pudo haber venido por una historia genética, pudo haber venido porque te pasó, pudo haber venido con una película, pudo haber venido por lo que sea, pero vos lo tenés en tu mente. Porque te lo comentaron, porque te lo contaron, por muchas causas. Vamos a ir a un video, tenemos un material para compartir con ustedes. A ver cómo te cae. Está reciendo una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambien. Pería. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana. Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. No te rindas nunca. Sea como sea, tengas lo que tengas en la vida. Vivas lo que hayas vivido. Pero en realidad, en el video, las personas que te dicen que no te rindas nunca son personas que saben realmente de lo que están hablando. Y de esas personas es de las que nosotros tenemos que aprender. Porque son expertos en esto. Nosotros, cuando pensamos que hay alguna lesión que nos puede tocar o que podamos llegar a tener algún problema físico, no nos queremos ni siquiera imaginar de que eso pueda ocurrir. Y siempre pensamos en que cómo podríamos hacer para vivir de una forma así. Y sin embargo, hay mucha gente en el mundo entero, no solamente acá en el medio donde vivimos nosotros, en el mundo entero, hay mucha gente que tiene una cantidad de formas diferentes de vivir. Y no se rinden. No se rinden por nada. no se rinden bajo ningún concepto. Y quizás puedas estar diciendo sí, vos ni te imaginás, Laura, lo que yo estoy viviendo. No. No me puedo imaginar nunca lo que estás viviendo. Tampoco podría ponerme en tu lugar porque eso sería imposible. Ponerme en tu lugar sería ubicarte en un lugar, ubicarme yo en tu lugar. No podría. Entonces, simplemente aprendo, trato de ver cómo es y de mejorar. y si estos expertos te dicen no te rindas nunca, así te pase lo que te pase, puedes seguirlos y puedes llegar a conseguir cosas increíbles. Como las consiguieron ellos y como han conseguido muchos seres humanos del mundo. Por supuesto que hay gente que se dedica a hacer motivación y este es un trabajo fantástico. Hay mucha gente que hace este trabajo de motivación justamente y que no es que utilice su falta de algo o su o su problema físico o como quieras llamarlo porque no lo ven como un problema lo ven como una diferencia y así como diferencia es como te dicen yo soy diferente a vos entonces si yo puedo conseguir muchas cosas ¿por qué vos no? Simplemente somos diferentes vos no tenés ni más ni menos que yo cuando llegas a entenderlo de esa forma es distinto ya no es lo mismo pensás diferente está muy bueno comenzar a cambiar ese tipo de pensamientos una de las preguntas que me que me hicieron esta semana pasada la otra semana perdón y me atrasé porque la voy a decir ahora es como identificamos nosotros los talentos fue en otro programa que no recuerdo ahora cuál fue el material que estuvimos comentando pero los talentos es es muy simple vos cuando estás haciendo una tarea que sabes y sentís en tu corazón y se te va pasa la hora volando y ni te enteraste de lo que hiciste y te pareció que fue un juego y te pareció que fue nada el tiempo que pasó ese es tu talento así lo identificas son tres palabras importantes satisfacción uno siente satisfacción cuando cuando está haciendo su talento pasión se siente totalmente apasionado por lo que hace y felicidad son las tres cosas tres puntos importantísimos que vos podés darte cuenta cuando es tu talento así pienses que sos la mejor de las mejores cantantes o el mejor de los mejores cantantes del mundo y tu gente de tu alrededor la gente de tu alrededor por lo general la gente que nos acompaña en el diario vivir nos dice no 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 cantás nada no cantás nada a mí pasó muchas veces de verdad yo pensaba cuando era chica que era muy buena cantante y sin embargo bueno como todo en la sociedad siempre a uno le están diciendo no vos no tenés voz para nada vos no vas a cantar nada nunca y yo le hice caso por supuesto como todos los seres humanos que hacemos las cosas que nos dicen los demás yo no le hice caso bueno después hubieron algunas cosas que me trajeron un poco de rebeldía e hice otras cosas que sí quería y que me decían que no me iba a salir por supuesto pero que igual las hice y por eso puedo dar un testimonio ¿no? entonces cuando a vos te gusta algo realmente sentís satisfacción sentís felicidad y sentís pasión tres cosas importantísimas que marcan cuál es tu talento así fue el espacio del día de hoy les agradezco muchísimo por comunicarme por comunicarse conmigo tenemos siempre las vías abiertas para eso el Facebook el correo electrónico y el teléfono así que estamos a las órdenes para cualquier consulta lo que quieran nos vamos a ir hasta el próximo espacio que nos encontremos aprendiendo ustedes y yo a ser felices chau 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 Gracias por ver el video